Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Muy buenas tardes, damos comienzo a Modo Córdoba, este sábado es pura música y también teatro, ¿por qué? Porque tenemos al dúo Aruma aquí en Modo Córdoba, vamos a la nota de sillón con ellos. Bueno, seguimos aquí en Modo Córdoba y en esta ocasión con ellos, Juli y Agus, son dúo Aruma, ¿cómo están chicos? Bien, Víctor, qué gusto verte, compartir un ratito con vos una charla, la verdad felices de estar acá en Canal C. El placer es nuestro porque ustedes están recorriendo todo el país y son, tengo entendido que son muy buscados. Hola Víctor, bueno, la verdad que muchas gracias por este espacio, por esta nota, no sé si están buscados, pero bueno, nos movemos por todos lados, estamos en todos lados. Pero todos los quieren, eso es lo bueno, estuvieron en Canta conmigo, están con Bien Argentino y aparte el dúo. Sí, así es, este año nos sumamos a Bien Argentino, Laura de Ángel Carabajal, la verdad que estamos muy contentos porque nosotros, siempre lo decimos, somos fans de Bien Argentino. Y sumarse este año, aprender tanto de Ángel, compartir el elenco con Marcelo Iripino, con Coqui, la verdad que son grandiosos. Y bueno, también tuvimos tres temporadas trabajando en Canta conmigo ahora, junto a Marcelo Tinelli. Es lo más, ¿no? Lo más que uno quiere llegar ahí a la tele, ¿no? Sí, totalmente. Y para nosotros fue una experiencia increíble haber conocido a 100 jurados, bueno, los otros 98 jurados, todos tremendos artistas, compartir con el chaqueño balavecino, con quien cantamos una canción también ahí en el programa, conocer al Puma Rodríguez, Cristian Castro, artistazos, nivel 1, de primer nivel. Y la verdad que fue una experiencia increíble, además de escuchar tantos talentos, ¿no? Los participantes. ¿Y cómo fue que comienza el grupo A, el dúo Aruma? Y nosotros arrancamos, bueno, yo arranqué primero a los 8 años, por influencia de mis tíos, que, bueno, me contamos a la gente que nosotros tenemos bienes folclores por la raíz salteña, mi mamá es salteña, entonces de ahí viene toda la raíz folclórica. Y bueno, todos los asados, ¿no? Los tíos se ponían a guitarear después de comer. Y ahí salió, y ahí empecé a cantar, a tocar la guitarra, después se sumó Julieta con el violín, hasta que en un momento dice, ¿por qué no empiezo a hacer unos coros también? Te ayudo un poquito, porque veo que desafinás un poco. No, pero se sumó ahí, porque yo tenía una bandita, ¿viste? Un teclado, una percusión. En esos momentos fui el programa de la Sole, que era Ecos de mi Tierra. Bueno, andaba por un par de canales, pero yo sentía que me faltaba un violín, ¿viste? Y bueno, ahí se sumó mi hermana ahí, y después empezó a hacer coro, hasta que bueno, ahora ella quiere ser la primera voz. Bueno, pero puede, porque los dos tienen una voz muy linda. Muchas gracias. O sea, se los escucha en todos lados, los busca mucha gente, los quieren en todos los programas, en todos lados. O sea, en los eventos también los quieren mucho, porque tengo entendido, aparte fueron ganadores de los Cosquín, ¿tengo entendido? Sí, así, así. O sea, cuando llegó eso, ¿cómo fue? Y fue otra de las grandes sorpresas para nosotros, porque la verdad era algo que no esperábamos. Y el último día, se hacía la última luna de Cosquín, y esa mañana nos llaman, que bueno, que hemos salido destacados de la Peña Oficial de Cosquín. Nos llamaron desde la comisión, y la verdad fue, creo, ayer lo hablamos justamente, creo que fue el día que más lloramos nuestras vidas, de la emoción que teníamos. Muy hermoso, bueno, eso significa que el próximo año vamos a estar por primera vez en el escenario mayor, en la Plaza Trofe de Molina, y bueno, ya nos arranca la ansiedad, porque nos estamos preparando, es un show único, una noche muy especial, ¿no? Después de tantos años, así que bueno, ya estamos preparando con todo el equipo, la banda, el show, estamos eligiendo el repertorio, de hecho, bueno, estamos lanzando canciones en nuestro tercer disco, y bueno, ya eligiendo cuáles van a ir, ¿no? Esa noche. Qué lindo, qué lindo, bueno, pero no se vinieron con las manos vacías, porque vinieron con los instrumentos dignos de ustedes, ¿no? No pueden faltar. Así que bueno, ahora vamos a tocar, porque quiero escucharlos, como suenan en nuestro programa, ¿sí? Dale. Un gusto para nosotros, un honor. Un honor. Un honor. Un honor. Música Qué linda la charla con los chicos Juli y Agus del dúo Aruma. Me encantan todos sus proyectos y toda esta charla que hemos tenido, pero también se viene la segunda parte, así que no te la pierdas. Ahora sí, vamos a ir a Buenos Aires de la mano de Sergio Celis y vamos a ver lo que fue la obra Forever Young. Música Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lobo. ¡A mover el culo! ¡A mover el culo! Y perro no, no quiere no, con el hocico afiebrado no, recuperando palitos. Anoche, ayer se re, 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 estrenó Forever Young. Es la temporada número 11 de esta obra, de este musical que se está haciendo en el Teatro Picadero, todos los lunes a las 20 horas. Imagínate que estamos en el 2050, entramos a un geriátrico donde artistas conocidos de musicales, quizás al que más conozcas sea a Germán Trippel, Melania Lenoir, pero hay varios más que están en ese geriátrico y empiezan a rememorar sus épocas de gloria. Una comedia también, muy divertida, mucha música, música de la buena, intérpretes espectaculares para divertirse un montón. La dirección musical es de Gaby Goldman, la coreografía de Elizabeth de Chaperuch. Y el elenco, bueno, como te dije antes, está Germán Trippel, está Walter Canela, Cristian Jiménez, Melania Lenoir, Andrea Lobera, Ivana Rossi, y, bueno, Hernán Matorras en el piano, que a la vez es un personaje mientras los acompaña musicalmente. Genial. Dos opciones te di hoy. Una, Sopa de Estrellas, en el Paseo a la Plaza. La otra, Forever Young, en su onceava temporada en el Teatro Picadero. Las dos, garantía de diversión y de buen teatro. ¿Qué te pasa? El extraño de pelo largo, sin preocupaciones más. Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción. De insatisfacción. Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor me enferma. Muchas gracias, Sergio. Me encanta Forever Young, pero luego viene con otras novedades más en Buenos Aires de lo que pasó el fin de semana pasado. Ahora llegó la hora de irnos a la pausa, pero antes te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que es Modo Córdoba. Apenas termina el programa podés revivirlo y si no, revivir algún programa anterior. También que nos sigas en Instagram, que es arroba modo guión bajo Córdoba. Que termine el programa y tenemos sorteo. ¿Por qué? Porque Fitness Group te lleva a un mes de gimnasio gratis a cualquiera de todas las sucursales de Córdoba. Así que prendete y ya anda a anotarte. Vamos a la pausa. En Orquídeas Salón de Belleza vas a encontrar maquillaje social, profesional y artístico, manicuría y pedicuría, unas esculpidas, colocación de pestañas, pelo por pelo, permanente y tinte de pestañas, depilación, limpieza de cutis, body painting, Jacinto Ríos 508. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en esta última parte de Modo Córdoba de este sábado hermoso. Vamos a ir a la segunda parte de la nota de sillón con Aruma. Me encantó, chicos, cómo suena el dúo Aruma en Modo Córdoba. Me encanta. ¿Cómo sigue el año? Porque están presentando, ya hace poquito presentaron un video nuevo. ¿Y cómo sigue el año? Bueno, ahora estamos firmes con la presentación del disco, ¿no? Ya dentro de poco le vamos a poner una fecha de lanzamiento. Por ahora vamos a lanzar de a poco los temas, pero ya dentro de poco va a salir el disco completo. Y bueno, girando por todo el país con el dúo, también con Bien Argentinos. Muchísimos proyectos. Muchísimos proyectos. Bueno, y ahora también vamos a estar haciendo una gira porque la idea de este disco es presentarlo en cada rincón de nuestro país. Y Córdoba creo que se merece ser la primera. Claro, porque casi como que nacieron acá, desde Cosquín para afuera, como quien dice, ¿no? Bueno, nosotros llegamos hace unos años a Córdoba y nos abrieron las puertas de una manera increíble. El público cordobés es muy cálido, ¿viste? Así que, bueno, nos enamoramos y nos quedamos a vivir acá, en Estancia Vieja, estamos viviendo ahora. Y bueno, creemos que Córdoba Capital, o Carlos Paz, va a ser uno de los primeros lugares donde presentemos el disco. Pero guarda, porque no solamente Córdoba los recibe muy bien. También han estado en el Gran Rex, hace poco en Luna. El Luna Park fue algo magnífico. Habíamos estado el año pasado, en octubre, por primera vez en Luna Park, que nos invitó el chaqueño para el vecino a cantar con él. Fue algo increíble. Y habíamos estado días anteriores con Bien Argentino en el Gran Rex. Y bueno, y ahora volver a Luna Park con Bien Argentino, creo que fue algo grandioso. Un Luna Park agotado, espectacular, un show único. La verdad que la gente esa noche se forzó increíble. ¿Sueñan con un Luna Park solamente del dúo Aruma? Y lo hablábamos el otro día. Lo soñamos, que somos así, que soñamos con eso. Sí, soñamos. Y también, y acá en Córdoba también soñamos con en algún momento hacer un estadio Kempio, un plazo a la música. Pero bueno, de a poquito, ¿no? Totalmente, son re jóvenes. A ver, muy mal queda impedir las edades. Pero, ¿en qué ronda aproximadamente? Bueno, yo hace unos días, bueno, hace unos días, no hace un tiempito, cumplí 24 años. Y yo 23. 23. Son re jóvenes estos chicos, por favor, tienen todo un mundo por delante directamente. Hoy en día la música es como todo ya, ¿viste? Y los artistas es como que pegan de muy jóvenes, cada vez más jóvenes. Es como que ya hoy en día, ¿viste? Es como que, si bien la música no hay una edad porque hay artistas que han pegado muy grande. Bueno, pero a la edad de ustedes son muy pocos los artistas que han podido llegar a Luna Park, al Cosquín. O sea, eso es como que... Lo valoramos mucho. Bueno, llegar a la pantalla chica con Marcelo Tinelli fue como que algo increíble cantar con Pimpinela. A nosotros nos abrió muchas puertas, fue un antes y un después de nuestra carrera. Y bueno, y hace un tiempo estuvieron acá en Córdoba, en Plaza de la Música, Pimpinela, haciendo dos shows y nos invitó a abrir su espectáculo. Así bueno, fue hermoso. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Bueno, me encanta tener el dúo Aruma aquí en Córdoba, en modo Córdoba. Bueno, ustedes ya son nuestros directamente, son bien cordobeses. Sí, sí, nosotros siempre decimos que el 50 y 50 es patagónico y cordobese siempre, porque la Patagonia, nosotros, bueno, fue quien, bueno, la introducción a la música, los tíos, por eso. ¿Extraña, no? Vamos seguido también. Sí, vamos seguido, ahora vamos a estar presentándonos en julio, el 14 de julio, vamos al aniversario de Puerto Odiseado en Santa Cruz. Así que, pero siempre pasamos a visitar la abuela en nuestra ciudad, pero Córdoba la sentimos nuestra, nosotros también, somos cordobeses también. ¡Qué lindo, qué lindo! Y a ver, por las dudas, ¿viste? Porque tenemos público de todas las edades, solteros, casados, divorciados, no sé. Siempre digo que yo no pierdo el tiempo. Ah, bien. No, soltero. Soltera. Soltera. Para, atentí, atentí del otro lado. Soltero, pero nunca solo, dicen, ¿no? Sé que ustedes responden todos siempre en las redes sociales, así que, ¿cómo son las redes sociales? Nos pueden buscar como arroba duoaruma en Instagram, en Facebook. Bueno, hace poco lanzamos una nueva canción también, así que la pueden ver en YouTube, el video oficial. La pena. En Spotify también, en todas las plataformas. En todas las plataformas. Qué lindo. Bueno, chicos, me encanta tenerlos aquí, espero que no sea la primera y la última vez, que los tengamos próximamente. Y como yo les dije anteriormente, modo Córdoba estuvo el año pasado en el Gran Rex, los vimos, tenemos imágenes ahí en YouTube, así que lo pueden volver a revivir. Fue muy loco esa noche porque lo invitó Ángel, bueno, estábamos nosotros grabando ahí, canta conmigo ahora, con Marcelo Tinelli, justo recibió un mensaje de él que fue increíble. Increíble ser parte de estar en el Gran Rex, ¿no? Si bien nosotros todavía no éramos parte bien argentinos del elenco. Fueron teloneros de esa noche, pero se llevaron muchísimos aplausos. Y nos dijo, chicos, hagan 3, 4 canciones y bueno, cuesta tanto cenar el Gran Rex que se iba cenando hermoso, ¿no? Pero se iba cenando y bueno, Ángel nos decía, uy, nos decía atrás del telón, una canción más, una canción más. Claro, porque tardaba mucho en entrar la gente, ¿viste? Entonces es tanta la gente, imagínate, más de 3.000 personas que tienen que ingresar. Terminamos haciendo como 10 canciones. Sí. Pero ¿saben lo lindo de eso? Que cada persona que iba ingresando se dieron el gusto de ir conociendo un gran dúo. Y yo escuchaba por atrás en las orejas. Muy bueno, muy bueno. No, 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 muy bueno. Y preguntaban, ¿qué grupo es? ¿Qué dúo es? Mirá qué lindo suena. Qué bueno, qué buena imagen. Así que muy bueno a todos, me encantó. Qué lindo. Y nos sirvió para esta temporada este año con Bien Argentino en Carlos Paz. ¿Cuántos shows hicimos con Bien Argentino este verano en Carlos Paz? Y estábamos de martes a domingo. De martes a domingo, ¿no? Así que bueno, todas las noches agotadas. Así que bueno, imagínate, fueron alrededor de más de 40 shows. Espectacular. Y bueno, eso valió también, hacer consagración en los premios Carlos también, Ángel Caramajal. Así que bueno, estamos girando ahora por todo el país. Se viene Santa Fe también, aprovechamos de invitar a toda la gente. Vamos a estar en Santa Fe, el 9 en Calchín, en Julio con Bien Argentino. Así que bueno, se vienen grandes shows. Así que bueno, para que puedan disfrutar, ¿no? ¿Y con qué nos vamos a ir despidiendo de dúo Aruma aquí en Modo Córdoba? Sí, podemos hacer. Vamos a hacer un cover de Abel Pinto. Así es. ¿Te parece? Para que canten con vosotros. Y después le vamos a invitar a todos a ver nuestro nuevo video La Pena, que también lo van a ver acá. Para no tener la primicia, así que... Así como si no duriera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos doras, que arañaba la arena, partida en once mil pedazos, y hablándole voz del alma a los dos. Asumiendo de un caso perdido, la suma de las dos mitades, la lágrima y un salario, la cura de las sanidades, la luz abriendo sin camino, para dar olvido a las soledades. Así como si no duriera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, life de las cosas que piensas. Ay, 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 la pena, dentro del corazón no me dejan paz. Ay, 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 de arena Se me llenaron los ojos porque no estás Me está matando el frío, me falta tu calor No estaba preparada para ese Dios Si alguna vez me vieras y me preguntes Tómame entre tus brazos y bésame Llévame al sitio que el don de aquella noche Fue para nuestro amor la primera vez Me encanta, chicos, cómo suena, me encanta, me encanta Bueno, reiteramos las redes sociales Sí, arroba Dua Aruma en Instagram, en Facebook Ahí nos pueden seguir y encontrar todas las novedades Bueno, en Spotify y en YouTube también Arroba Dua Aruma o ponen Aruma También les va a salir, así que bueno Ahí pueden escuchar y bueno, enterarse todas las novedades Buenísimo, chicos, muchísimas gracias Pero antes de despedirnos Tenemos regalitos por el tiempo Que se brindaron en venir a Córdoba Grabar, el tiempo es vale oro Siempre digo Así que bueno, tenemos de Kento Unos snacks exquisitos Uy, qué rico Bueno, muchísimas gracias, qué rico Son un montón Así que yo les voy a mandar algunos para que vean Pero tenemos un montón de snacks riquísimos Uy, me encanta Para ver el partido, a mí me encanta Totalmente Me encanta ver el fútbol y con todo, comiendo algo Totalmente Bueno, y por qué no unos mates Bueno, está bueno tomar mates con algo salado, ¿no? Sí, obvio, siempre Qué rico No es todo, porque tenemos humos Córdoba No sé si les gusta hacer el asado o comerlos directamente Comerlos Y papá hace el asado Así que Todavía no aprendimos Sí, somos medio malos para hacer el fuego, ¿viste? Buenísimo Humos Córdoba para ahumar la carne Uy Sí O verduras, porque a lo mejor pueden ser vegetarias, ¿no? No, me encanta también También, comemos muchas verduras Hacemos muchas verduras asadas, ¿sabes? Muchas verduras Nos cuidamos mucho, más que nada en las giras siempre tratamos de comer liviano Claro, porque en las giras uno siempre come de todo lo que uno encuentra Ustedes se cuidan Nos cuidamos mucho cuando salimos de viaje, si tratamos de no enfermarnos, cuidarnos mucho Y en la semana apenas llegamos a casa Aparte, la tenemos mamá que también está acá y que es muy estricta con ese tema Bien, bien, bien Bueno, no es todo, porque seguimos Tenemos solo Estetic Center que les va a regalar un tratamiento específico a ustedes Cuando vayan, sacan el turno y les van a decir Somos el dúo Aruma, queremos hacernos algo porque en modo Córdoba me invito Así que Buenísimo Y se van a hacer Ay, me encanta Mirá que lindo Un soy fan Un circuito estético impresionante, va nada Uy, buenísimo Es fan Así que bueno Mamá también Acá me voy Bueno, y no es todo, porque para las giras tenemos infusiones danas Que son hierbas para aromatizar y saborizar lo que son los mates, el té Todo, mirá que bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias por todos los regalos Gracias por todos los regalos La verdad es que no lo esperábamos Gracias a ustedes por haberse venido hasta aquí, hasta Modo Córdoba Dale, bueno, muchísimas gracias y ya vamos a ir arrancando En el viaje de regreso Gracias chicos Muchas gracias Víctor, un abrazo para todos Muchas gracias al dúo Aruma Me encantó como suena Espero que venga un año repleto de shows y de éxitos Muchas gracias por estar aquí en Modo Córdoba Y como les dije siempre, están las puertas abiertas de nuestro programa Ahora vamos a ir nuevamente a Buenos Aires de la mano de Sergio Celis Con un show de Disney muy bueno El viernes 23 de junio fuimos invitados al Radio Disney Vivo Un espectáculo de música, un festival musical Con muchos artistas de distintos géneros para todos los públicos Y la verdad que la pasamos muy muy bien Cuatro horas a puro música Y entre ellos estuvieron los chicos de Mía Que abrieron y la rompieron La mosca Que llevaron como invitados sorpresa A los decadentes y a los palmeras Así que imagínense la fiesta que se armó Después estuvo Carlos Rivera También Luana Figueredo Y cerró la noche Tiago Peseta K Que tuvo como invitados sorpresa A FBK, a Kea y a Roger King Así que hubo música para todos los gustos Y nos divertimos muchísimo Y una gran sorpresa Un show sorpresa de Ángela Torres Y la verdad que la pasamos muy muy bien Y para todos ustedes Los que están allá en Córdoba Carlos Rivera el 25-26 de noviembre Va a estar por allá Así que estén atentos Muchas gracias Sergio Celis Por habernos brindado de estos shows En Buenos Aires Me encantó, muy bueno Mucha calidad de artista Bueno, pero no es todo Porque nos vamos a ir A lo que fue el Festival del Cuarteto En Villa María En su primera edición Vamos allí You make me move ¡Escucha! Me mata como le queda En Lo Versailles Comina muy bien Entonces Me quito Cuando sale a bailar Se desata Y se va Sus ojos se van Tanto Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte De mi mente Vamos a ver Cuanto antes estás Bella ¡Dice! Y en el mecho Escucha lo fe Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás contigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Ayer Debí pasar Con el del brazo Y Sin que no notaras De seguir los pasos Dice que yo toro en ti Cuando encuentras Con tu mente Amor Lo nuestro Solo encuentra Solidad La misma Por el mismo Boulevard Goza De Amor Amigo Tengo el corazón Querido Esa mujer Que quiero Se le va ¿Qué pasó? Margot Le estoy perdiendo Estoy sufriendo Y cada tarde Adolpé a su esposo Cachado del trabajo Y la mira de reojo No dice nada Porque él no sabe todo Ella es así Feliz De cualquier modo Porque él es quien Te sigue versos Él es su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Que te seguiría Viva Dime niña Quiero que el cante de ella Ahí va Más huevos Vamos Así pasó la primera edición Del Festival del Cuarteto 2023 Esperemos la próxima El próximo año Con esta cantidad De artistas impresionantes Llegó la hora De despedirnos Y por eso Quiero agradecer A todos nuestros esponsores Gracias a Fitness Group La cadena más importante De gimnasios en Córdoba Y a Manantiales en especial También quiero agradecer A Emilce Fernández Por las uñas Las pestañas El detrás de escena Que siempre está Acompañándome En todo momento También quiero agradecer A Constantino Hostel Santa Rosa 877 El hostel Que vos Necesitas Para venir Y descansar O realizar algún trámite Si estás En el interior del país También quiero agradecer A Solo Aesthetic Center Que nos brinda Todo su espacio Para ir modelando Nuestro cuerpo Y llegar al verano Como queríamos A Canal C Que nos hace llegar Hasta tu casa Hasta tu hogar Y a todo el país Inclusive a Uruguay Por el 539 de Flow Muchas gracias a ustedes Hasta el próximo sábado Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hace llorar